en principio lo que es clave es pensar el ciclo de vida de producto esto significa que desde la abstracción hasta el fin de vida o sea qué es lo que pasa en cada una de esas etapas de ese proceso que va entonces no no me alcanza con solucionar hay normativa de ecodiseño está todo lo que tiene que ver con análisis y huellas ambientales cuando sala de la huella de carbono o sea todo todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general está tomando ese ciclo de vida entonces no pensarlo solo por el material sino en cada una de las instancias del proceso y la otra cuestión que digamos no hay que dejar de tener en cuenta es que después se piensa en procesos de ciclos cerrados que esto se pueda volver a desarmar a usar que pueda volver a entrar en el circuito se puede ser biológico o sea que vuelva a la naturaleza o puede ser en el en el tema de materiales a la industria otra vez a ser procesado y entrar eso es lo que se habla de economía circular no que en vez de que sea lineal y sea sacar y tirar sea el ciclo sea cerrado y vuelva a entrar a un nuevo a un nuevo bucle se dice de en un proceso que puede ser desde el final la materia prima o partes no que eso salga saque un pedazo de una pieza y que esa misma pieza se pueda volver a usar en otro producto estos procesos cuando son circulares son más eficientes o sea que no es que el negocio va por un lado y la sosten la sustentabilidad va por otro en realidad van juntos eso y después está todo el tema de regulaciones o sea lo que tiene que ver con huellas ambientales que empiezan a hacer requerimientos para entrar a otros mercados o sea todo eso se tiene que dar para poder hacer este diseño sustentable que además piense opciones distintas distribuidas hoy en el caso de la ensayetadora por ejemplo en esto de los negocios de cercanía la instancia de tener menos recorridos para para el circuito de la leche que en principio puede ser un tema comercial pero hoy es un tema de salud para que en cada territorio no circule tanta leche con el tema de covid no es un caso que se hizo desde desde el INTA con la universidad de buenos aires y en realidad se estuvo participando en pensar esto que hablamos al principio no cuál es la necesidad del territorio de las personas entonces cómo cómo se piensa esto en el en el análisis del ciclo de vida completo no esa cadena de valor extendida desde que se se extrae o se o se tiene el recurso hasta cómo se transforma y cómo logramos dar el mejor resultado en relación a eso que vos pasa a solucionar localmente la producción y el consumo de leche que asumes es más sustentable porque tenés menos transporte menos consumo de carbono con combustible o sea eso es pensar en términos de sostenibilidad no pero hay que digamos un poco cuando cuando se ve ese caso hay que pensarlo implica la innovación de pensarlo de otra manera entonces digamos en el caso de la de la sacadora de pausterizadora normalmente la leche se pausteriza y después de falleta o sea hubo que pensar el proceso de otra manera para poder dar opción a que esto suceda y que si no no tenías tenés problema de manipulación de la leche donde se puede volver a contaminar pero para eso por ejemplo el sachet hay que verlo cómo se produce cómo se arma cómo se arma esto también empieza a ver discusiones sobre si el material del sachet puede ser biodegradable o sea hay como cuestiones donde uno empieza por un lugar y después se va como mejorando ese producto y ese proceso pero también implica el sistema no es como cómo es el sistema en el territorio